¡Bienvenido a un nuevo vídeo de Gearscast Awards! ¡Aquí vos, Rick Tofen! ¡Muy buenas! Muchos de vosotros nos habéis preguntado por este héroe mítico, el señor Wukong, un soldado furioso que nos hemos podido encontrar en los últimos días en la tienda del evento. Vamos a repasar Botín, evento. Como veis, entre otras novedades, en los últimos días hemos podido disfrutar de la ballesta cobre rompecorazones, de la cual, como sabéis, ya hemos hecho anteriormente un análisis y os invitamos a ver si todavía no lo habéis hecho. Y, por supuesto, este héroe Wukong, que aquí aparece como agotado lógicamente porque ya lo hemos comprado. El coste de este héroe mítico era nada menos que de 3.200 monedas de oro de temporada, exactamente igual que este recuperador celtiño o esta Sara especialista en abrazos. Esta ninja, como sabéis, lleva más tiempo en la tienda. Sin embargo, este recuperador celtiño, este trotamundos, lleva muy poquito en la tienda, apenas unos días. Así que, si os interesan los trotamundos, ya lo sabéis, ahora mismo todavía estáis a tiempo. Por cierto, alguna de las preguntas más recientes, precisamente alrededor de este héroe mítico, era si todavía se podía comprar en la tienda. Por supuesto que sí, todavía tenéis tiempo. Nos preguntaban también durante cuánto tiempo más creemos que va a durar este evento y sospechamos que al menos durante los dos próximos meses, mes y medio quizás, vamos a tener la posibilidad de ahorrar suficiente oro de temporada como para que podáis haceros con este héroe. Resumiendo, ¿nos interesa este héroe? ¿Lo recomendamos? Absolutamente sí. Hasta ahora solamente habíamos podido echarle mano a los míticos a través de la suerte de que nos tocaran en alguna de las llamas. Por cierto, hacía falta mucha, mucha suerte, como sabéis, para que os pueda tocar un mítico en alguna de las llamas piñatas. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que podéis acceder a un personaje mítico utilizando simplemente la tienda del evento y, por tanto, ahorrando el suficiente oro de temporada vais a poder conseguirlo. Si necesitáis algún consejo para poder haceros con oro de temporada de forma más eficiente, también os vamos a dejar en la descripción del vídeo un enlace a uno de nuestros vídeos anteriores en los que también tratamos este tema. Pasando ya al análisis de este héroe, lo hemos probado, lógicamente, como veis, ya lo tenemos subido a un nivel bastante decente. Estamos a punto de llegar al nivel 30. En todo caso, se nos ha posicionado en este nominal de 80. Como veis, para ese nivel, ya con 3 estrellas, vamos a poder ya disfrutar de todas las habilidades activas. Ahora las vamos a repasar para que veáis también en un pequeño gameplay cómo funcionan. Pero es un soldado bastante clásico. Es lo que se llama un soldado furioso que se caracteriza con disponer de estas habilidades activas bastante clásicas. La onda de choque. Vamos a tener también grito de guerra y vamos a tener también granada de fragmentación. La verdad es que está siendo muy divertido de usar. Vamos a repasarlo. Evidentemente, va a tener un bono tanto a la salud aumentado un 10% como al daño de las armas a distancia. Para empezar, la onda de choque y los disparos debilitantes. Un clásico de los soldados. Lo que sabéis es que lo que va a hacer es que aplica una cierta vulnerabilidad a los objetivos que toca con sus armas, de tal forma que se les incrementa el daño un 5% durante 15 segundos de todas las fuentes. Es decir, no solo la vuestra, sino de cualquier otro compañero de equipo. Y además, esta debilidad se acumula hasta 3 veces. Además, es un soldado con supervivencia como los clásicos Jonesy. Es decir, que a vez que matas a un enemigo, vas a recuperar 3 de salud básica por segundo durante 3 segundos. Así que también es muy interesante, sobre todo cuando en mitad de la batalla te has quedado sin escudo y como verás, poco a poco tu vida se puede ir recargando a medida que vas acabando con cáscaras. Además, vas a tener una optimización de la utilización de la onda de choque, de tal forma que el coste de energía se reduce en 15. Lo vas a poder usar con menos energía activa. Por supuesto, vamos a tener el crito de guerra. Como sabéis, se trata de hacer que todos los personajes aliados que estén en vuestro radio van a tener un 40% más de daño, tanto en armas a distancia como cuerpo a cuerpo. Incrementando también un 40% de velocidad de ataque a las armas a distancia y un 16% de velocidad de ataque a las armas cuerpo a cuerpo. Muy interesante, sobre todo cuando aparecen esos grandes smasers, etcétera, en los que necesitas un buff tanto para ti como para tu equipo para poder acabar con esas amenazas rápidamente. Además, vamos a tener en las distancias cortas, en el nivel 12, el crito de guerra se aplica a 3 acumulaciones de disparos debilitantes. Estupendísimo. Es decir, el crito de guerra, además de hacer un buff a tus aliados, hace un debuff a tus enemigos. Los va a bajar con esos disparos debilitantes. Y además, en el nivel 15 ya tenemos liderazgo, con lo cual el enfriamiento de crito de guerra se va a reducir en 30 segundos. Vas a poder utilizar crito de guerra mucho más a menudo que con otros héroes. Además, esto es muy interesante. Fíjate, el quédate quieto. Cambia el empuje de onda de choque por un mayor impacto y 2,5 segundos de aturdimiento al enemigo. Esto es muy interesante, luego lo veremos. La cuestión es que la onda de choque hace más daño que antes. Vale, que con una onda de choque normal, de otro soldado normal, pero además los deja aturdidos durante 2,5 segundos si no consigues acabar con ellos. Además, como siempre, granada de fragmentación creo que es una de las habilidades más útiles, lógicamente, de los soldados. No vamos a extendernos en esta habilidad, es muy conocida por todos. Pero, ¿qué ocurre en los niveles 25 y 30? En 25, la mecha corta, se actualiza onda de choque cuando se rompe el escudo del soldado. Es decir, puedes haber utilizado onda de choque ahora, al momento siguiente te rompen el escudo, te quedas sin escudo. En ese momento, la onda de choque puede volver a ser utilizada. Esta es muy, muy buena, lógicamente, para incrementar tus posibilidades de supervivencia justo cuando te va mal. Y en el nivel 30, que estábamos a punto de desbloquearla cuando ya hemos decidido subir el vídeo, porque muchos nos estáis preguntando acerca de este héroe. Bueno, simplemente vamos a incrementar la eficacia de los disparos debilitantes hasta el 9%, lo cual está bastante bien. Como veis, aquí es el rey mono legendario que quiere pasar a las distancias cortas sin importar las consecuencias. ¿Se puede utilizar algún tipo de arma a corta o un arma tipo escopeta? Sí, porque como veis, las armas a distancias en general no hablan de fusil de asalto, simplemente cualquier arma a distancia ya tiene su daño incrementado. Es un héroe que te va a permitir una bastante, bueno, pues, versatilidad a la hora de elegir las armas con las que quieras contar. Incluso, como ves, no solo para los demás, sino también para ti. Si utilizas grito de guerra y estás portando, por ejemplo, una espada, también incluso tu arma a cuerpo a cuerpo se va a haber incrementado en su daño y también en su velocidad de ataque, lo cual significa que es un soldado bastante versátil. Por el hecho de que, además, como hemos visto, debilita mucho a los enemigos, además está cambiando ese comportamiento de optimización explosiva para la onda de choque y también el hecho de que puedas, como hemos dicho, cambiar el comportamiento de esa onda de choque para poder aturdir a los enemigos. Entonces, bueno, la verdad es que es un héroe, yo creo que realmente muy, muy recomendable. Las bonificaciones, bueno, si además utilizas este héroe para apoyar a otros, como veis, aumenta el daño de las armas a salto un 24%, es decir, si quieres apoyar, por ejemplo, a un soldado que tengas que te guste también esta fenomenal, como veis, le incrementa una barbaridad el daño por ocupar la posición de apoyo en un escuadrón. Y en táctica está muy bien también porque podrías optar, por ejemplo, si tienes otro soldado con onda de choque que te guste usar y te gusta precisamente el comportamiento de la onda de choque de este rey mono, puedes utilizarlo en la casilla de táctica para cambiar el comportamiento de onda de choque de ese otro soldado para que pase a comportarse como la del rey mono, ¿vale? Bien, vamos a ver también, si queréis, en cuanto al arsenal, vamos a ir a la mochila, os voy a enseñar algunas de las armas favoritas que estoy utilizando con este personaje. En primer lugar, estamos utilizando este Terminator, es un arma muy, muy, muy chula, muy chula. Te va a permitir, bueno, pues descargar una cantidad ingente de balas de tamaño normal sobre los enemigos, además es un arma automática, la veremos en el gameplay cómo funciona, está realmente bien. También, lógicamente, vamos a utilizar como arma de larga distancia el rompecorazones, esta ballesta francotirador de munición pesada, y lógicamente podemos apoyar siempre con algún arma a corta distancia, sobre todo para acabar con esos monstruos de la bruma que nos están lanzando cáscaras, que como sabéis son bastante, bueno, pues sensibles al daño de armas a corta distancia, como esta picadora también de malaquita, con su propia, bueno, con su propia característica de daños incrementados y un gran incremento en probabilidad de crítico. Yo creo que este sería un buen esquema de armas, siempre un arma con muchísima cadencia para un soldado de estas características, un arma a distancia como la ballesta o cualquier otro fusil de francotirador, y siempre a mano algún arma a corta distancia, como una espada, una espada rápida, etc., cuando te haga falta para poder eliminar esos monstruos de la bruma que tanto molestan en ocasiones. Dicho esto, vamos a pasar a gameplay y vamos a analizar estas habilidades del rey mono en acción directamente en el campo de batalla. Bueno, ya estamos aquí, estamos en el campo de batalla, como veis estamos utilizando este Terminator, que la verdad es que es un arma estupendísima, como veis la cadencia es bestial, también es verdad que acabas con toda la reserva de balas que puedas llegar a tener, si necesitas algo más a corto, bueno, pues cambiamos lógicamente a espada, como veis, aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a utilizar la onda de choque, como veis tremenda, quita bastante, tened en cuenta que estamos hablando de enemigos de nivel 52, vamos a utilizar la granada para rematarles, y si nos hace falta terminamos otra vez con nuestra abetalladora, que como veis tarda bastante en recargar, pero es muy muy efectiva a la hora de acabar con toda esta agencia, ¿vale? Vamos a utilizar de nuevo nuestra onda de choque, ¿vale? Vamos a ir recargando. Perfecto. Bueno, como veis, hemos visto ambas utilidades más básicas, tanto la grana de fragmentación como la onda de choque, y vamos a intentar buscar algún objetivo un poquito más grande, para poder mostraros la efectividad también de ese grito de guerra. Bueno, parece que aquí teníamos lo que queríamos, esperamos por eliminar a alguno de estos, a nuestros beisboleros. Aquí está, aquí está, vamos a activarla. Y como veis, la facilidad con la que acabas con estos monstruos de la bruma es pasmosa, mientras está activa, lógicamente, toda la fuerza de ese grito de guerra. Muy bien, pues este ha sido el comportamiento de este rey mono. Como veis, en el caso de que tengáis como estos cáscaras de naturaleza elemental, lo que vamos a hacer, lógicamente, va a ser cambiar, por ejemplo, por una hidra, que tenemos además ya con el daño de energía cargado. Vamos a mostrar, para los que no lo habéis visto, el funcionamiento de nuestra ballista rompecorazones. Como veis, es capaz incluso de atravesar algunos objetivos, y por tanto hacer daño, fijaos, a varios al mismo tiempo. A ver si ahí lo consigo, ¿no? Pero creo que antes, si habéis dado cuenta, sí que lo hemos podido ver. Como decíamos antes, una espada estupenda cuando nos hace falta para rematar o llegar a corto a algunos de los enemigos. Y en este caso, con la hidra, con daño elemental de energía, pues como veis, funciona de maravilla. Incluso también, contra estos monstruos de la bruma, como veis, los estunea bastante, por tanto, ni siquiera les deja reaccionar y atacar. Por tanto, este Raymon o Wukong, un personaje muy divertido de usar, yo creo que además merece la pena, no solo el ahorrar esas 3200 monedas de oro, que además tenéis tiempo de sobra, como os decía, todavía el evento va a durar bastante tiempo, bastantes semanas, como para que tranquilamente, a medida que vayáis jugando, os vayáis haciendo con esas monedas y podáis, por tanto, haceros con él. Aunque eso no sea a nivel de colección, creo que es muy interesante. Además, es un personaje muy chulo, y estéticamente ha captado muy bien el rollo este del nuevo año chino. Y además, como os decía antes, es un personaje que, bueno, se cura a sí mismo, tiene la característica de esa onda de choque transformada, el hecho de poder hacer un poco de, bueno, poder utilizar cualquier tipo de arma a corta distancia o a larga distancia, creo que también es un plus. Y por tanto, nuestra recomendación es, si podéis, desde luego haceros con él, disfrutarlo, subirlo de nivel y, bueno, dejarnos en comentarios qué os parece, si os está gustando o si tenéis cualquier duda, como siempre, pues aquí estaremos para contestaros. Un saludo sobre todo a todos los nuevos, a los que se están uniendo al grupo en los últimos meses. Muchas gracias por seguirnos, como siempre. Si aún no lo has hecho, suscríbete para saber cuándo tenemos nuevos vídeos al canal. Activa la campanita para saber cuándo estamos publicando nuevos vídeos en el momento en el que lo hacemos. Y como siempre, muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Nos veremos muy pronto. Por cierto, un saludo de parte de Iron. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.